Una leyenda del fútbol panameño, exseleccionado nacional de Panamá, Don Neftalí Díaz. ¿Cómo es? El poeta de la zurda. El poeta de la zurda. Buenas tardes, bienvenido a la mesa del marcador, Don Neftalí. Muchas gracias por invitarme. La verdad, contento de estar en esta tarde hoy con ustedes. Don Neftalí, estábamos conversando en la previa del programa de lo bueno que ha sido este año para Panamá en lo futbolístico. Clasificamos a Mundial Sub-17, clasificamos a la Copa O. Buena Copa Oro, clasificamos a Copa América, clasificamos a un Mundial Femenino, le ganamos a Costa Rica en Costa Rica, en el Ricardo Zaprizo. O sea, ha sido un 2023 bastante completo para el fútbol nacional. ¿Cómo lo ve Don Neftalí? ¿Ha sido el mejor año realmente del fútbol panameño? Bueno, la verdad que ha sido impresionante. En todas las categorías, ya Panamá, como decía el compañero acá, Panamá es distinto. Antes llegábamos con un fútbol, no era suficiente, pero ahora estamos súper completos. Siento que tenemos mucha confianza, hemos madurado dentro de la cancha y fuera. La estructura también de trabajo físico, lo mental, ha sido muy importante a través del tiempo. Y hoy lo estamos disfrutando. O sea, ahora es un Panamá que ya se atreve a decir que puede jugar con grandes equipos. ¿Qué tanta influencia cree Neftalí que ha tenido Thomas Christensen en todo este proceso, en la selección nacional, para conseguir los resultados? ¿Qué tan importante ha sido la llegada de Thomas Christensen? Bueno, es súper importante. Es la experiencia, lo que ha transmitido. Ha sabido combinar lo que es el biotipo panameño, que es natural. Y yo creo que es más la humildad, lo que él ha transmitido y esas ganas de jugar como equipo. Creo que ese es un ingrediente muy importante que le ha dado Christensen y para mí, la verdad, felicitaciones. Yo ahora como fanático estoy súper feliz de ver a la selección jugar, tanto masculina, femenina, y es como una estructura. Neftalí, bienvenido al marcador. ¿Cómo estás? Un abrazo a la distancia aquí, rapidito. Eres tío de Ismael Díaz. Eres tío de Ismael Díaz. ¿Cómo es su relación y sobre todo cómo es eso, no? Si eres hermano de la mamá, del papá. Bueno, ese es un cuento que es curioso. Nadie sabe, ¿no? Mi papá, mi papá es el tío de Ismael, pero él, lo curioso aquí es que no nos lo contaba. O sea, un día incluso a mí me entrevistaron y venía Ismael subiendo, jugando bien. Y me preguntan, Neftalí, en una entrevista X, me dicen, Neftalí, Ismael es familia tuya. Yo dije que no. Y le digo que no. Pero yo normal, o sea, yo no sabía. Entonces, en otra ocasión había una entrevista, no sé qué, en vivo. Y dice mi papá, hijo, mira, es mi sobrino. Y yo, papá, mi sobrino. ¿Cómo así? Sí, sí, ese es el hijo de mi hermano. Y yo, papá, yo negué a ese muchacho. Pero, ¿cómo es la vida? Pues ya después conversamos y todo lo demás, nos vimos después nuevamente y así, pues. Pero son anécdotas que quedan y yo le digo, papá, eres muy reservado. ¿Cómo lo ves a Ismael? Buenísimo, bueno, bueno. Muy bien, ha madurado. Lastimosamente no se le dio lo del contrato este. Claro. Pero Ismael tiene mucho futuro, mucho futuro. ¿Lo ves bien asentado en la selección? Sí, sí, súper. Ya es, como se dice, es emblema allí para mí. ¿Leyenda? Buenas tardes, chamaco. ¿Cómo estás? Placer saludarlo. Bienvenido al Marcador. Para los que no te conocen, porque creo que todo Panamá te conoce. Resumida tu trayectoria. Desde que naciste en Anaprof. Eliminatoria mundialista, selección nacional, equipo que pudiste jugar aquí en Panamá. Porque nosotros estamos siendo leyenda. Pero este hombre fue, o es todavía, porque todavía juega ya a las sub-75, estás tú, ¿no? No, no, en las de 50. A las 50, perdón. Este, fue un fenómeno del fútbol. Este muchacho, este jugador que vemos ahí sentado, con esa zurda prestigiosa, una zurda maravillosa, un jugador maravilloso, tenía para estar en Europa. Pero bueno, lastimosamente, a la vida es así. A veces nos cuesta llegar por X razones. La gente, representante, lo que sea. Pero lamentablemente la vida o el deporte no le dio la oportunidad de trascender a nivel internacional. Pero sí, por lo menos aquí que digas, aquí en menos de un minuto, un minuto, dos minutos del tiempo que tú consideres tu trayectoria como futbolista en el fútbol panameño y eliminatoria y selección nacional. Sí, yo comencé con Esparta, cuando era joven. Ese club era en Chorrillo, con Fofefo. Inicé allí, posteriormente pasé a Eurokicker, que fue el equipo que me dio la acogida allí. Y yo siento que desde allí fue como rápido. O sea, todo se dio rápido por los goles, porque el equipo andaba bien también. Y entonces las cosas se fueron dando rápido. No me di ni cuenta cuando ya estaba por allá por el Nacional de Uruguay, jugando. Una experiencia muy linda. Un poco de frío, eso sí. Nacional de Uruguay, ojo, ¿eh? Sí, 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 sí. Sufrí bastante por lo del frío, pero excelente. Después jugué con Bellavista, ahí de Primera División igual. Y Basáñez, que fue el último club en Uruguay que estuve jugando. Bueno, primero que nada, un honor. Aquí en Panamá no se respetan, pero yo ni en mi más loco pensar, hubiera pensado que en algún momento de la vida iba a estar sentado en una mesa con Víctor René Mendieta y el poeta de la zurda. Hace el 21 de mayo del año 2000, yo estaba con mi abuelo en el estadio, en la parte de arriba, Romel Fernández. Teníamos que meterle cuatro goles a Nicaragua. Patón se va con roja. Cómo me gusta el patón, pero a veces pasaban esas cosas. Y estaban los delis. Aparece Neftalí con un bombazo de zurda, lo hiciste en el arco de acá. Y después Brown se la pone en julio y se la clava el pistolero. Ya el pistolero fue después, el bombardero Brown. Qué locura, me acuerdo como si fuera ayer y yo le dije ese día a mi papá, yo tenía como 14 años, 15 años, le dije papá, el de la zurda es un chacal. Ese más juega mucho. Me dijo, ese es el señor, ese es el poeta, respeta. Me dijo, mi abuelo escuchando el partido por radio, porque eso ya no sé, la gente no sabe. Qué es eso de que estabas con la radio acá, para ver qué estaba pasando. Eran otros tiempos y nosotros siempre veíamos el partido de arriba porque tú querías ver. Yo quería estar ahí abajo en el desorden, pero mi papá me decía, no, así puedes ver cómo funciona el fútbol. Y este señor, él no te lo va a decir, pero sí te lo voy a decir. Yo, pueblo panameño, los que no busquen video, busquen a este señor, también busquen los goles porque este también es un maleante. Pero, este todavía está goleando, pero de verdad, una locura, un honor, hermano. Ponía pase, achaba cuando había cachado, quitaba, jugaba de extremo, a veces profundizaba, cubría. No se ven jugadores así, digo, no jugamos el mismo esquema. Pero este señor ahorita mismo, en la tomaceta, no voy a decir, pero sentaría un par de gente. Así, como dice Chepebomba, así, no nos metamos más en problema que estamos en luna de miel y después nos dicen qué. Pero este señor, hermano, este man es un serio. Y de verdad es un honor, hermano, estar en esta mesa. Muchas gracias. Yo nada más le quería decir eso. No hay pregunta. Sí, ya me di cuenta. Yo nada más quería hablar. Don Estali, la diferencia que hay en la actualidad con el jugador panameño, que está siendo quizás más visto desde fuera, y hay más oportunidades de que jueguen en equipos quizás de Europa, como el punto que tocaba el profe. ¿Cuál ha sido el cambio de mentalidad, tal vez? El cambio de esquema, el cambio físico. ¿Qué es lo que ve Don Estali que hay de diferente en su época con la actualidad? Bueno, desde las canchas. Desde las canchas es lo importante. Aparte de que yo creo que nosotros, a través del tiempo, fuimos sembrando cosas, fuimos dejando esos granitos de arena para que hoy estemos disfrutando de este fútbol de buena calidad, buen nivel y vistoso. También pienso de que los chicos o los muchachos que vienen subiendo tienen una mentalidad muy linda, tratan de absorber, siguen instrucciones de los coaches y eso lo reflejan dentro de la cancha. Creo que eso es importante también. Antes carecíamos de eso. Antes era por lo que tenías natural y lo que podías brindar, o la idea o la experiencia que tenías. Entonces eso tenías que transmitirlo y ya. Pero ahora no. Ahora sí hay una forma, tienes una fórmula, lo puedes conversar. O sea, son muchas cosas que han mejorado en beneficio al fútbol. Don Estali, ¿es Adalberto Carrajilla para usted? Desde su óptica, desde su perspectiva, ¿es el mejor centrocampista de la CONCACAF? Para mí sí, para mí lo es. Por lo que ha demostrado, es un chico que se entrega en la cancha, tiene buena visión, juega pensando siempre, siempre lo vemos o haciendo gol o pasándola. Entonces estos jugadores así no son del montón, como se dice, son especiales. Y para mí tiene mucho, mucho para hacer. ¿Llegó el momento de que Carrajilla vaya a Europa nuevamente? Para mí, Carrajilla no debe jugar donde está, por la calidad que tiene. Para mí debe estar en Europa. Lo que pasa es que a veces decimos, es Europa, guau. Sí, pero también es como decía, ya hay que ir rompiendo los esquemas y lo hemos hecho. Hemos venido evolucionando y ¿por qué no? Que alguien me diga, ¿por qué no? Jugadores de África, de otros lugares, que son de repente en lo económico o están de menos. Y ahí están, jugando y a un buen nivel. ¿Por qué no? Hay que pedir a Europa una vez o una Libertadores. O sea, ¿por qué no un grande de Argentina o de Brasil? ¿Por qué no? También Felipe se hizo en Brasil y se volvió un titán. O sea, no nos limitemos. Yo siento, Nefta, que así como tú tuviste la oportunidad de estar en Uruguay, te das cuenta que es. Es otra cosa. O sea, yo lo puedo ver, pero tú le puedes decir al pueblo panameño lo que es estar allá, hermano. Y las entradas son diferentes. No me refiero a la entrada de lo que hay que pagar para entrar. El patadón que te meten cuando te llevas a alguien es distinto al que te pegan en el LPF. Sí, súper distinto. ¿Me entiendes? O sea, está... ¿Y esa creencia de que el pasaporte... ¿Ibas a decir algo? No, 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 dale. Esa creencia de que el pasaporte pesa, que en su momento puede haber sido una realidad, se ha ido desmoronando con estos resultados de Panamá, con el que están en boca de todos, en las noticias. Panamá se ve mucho más. Eso sí, Panamá ahora no se ve como antes, porque antes ya te acordaba era de Durán. Ah, Roberto Durán, tú eres de allá. Exactamente. De verdad, porque así te decían. Ah, sí, yo soy de allá. Ahora no. Ahora sí lo ven futbolísticamente. Ahí están los ejemplos de los mundiales. O sea, hemos representado bien, se ha jugado. O sea, se viene jugando de abajo y con nuestra selección mucho mejor. Así que... Y es Panamá hoy la mejor selección de Centroamérica, don Estalín. De Centroamérica y tercera mejor de CONCACAF. Ya estamos peleando con México y Estados Unidos de tú a tú. Correcto. Ese es el asunto. ¿Dónde está? Ahí, ahí, ahí. En este momento estás viviendo algo importante en tu vida con tu hijo. No recuerdo bien, porque me lo acaban de decir hace poco. Y cuando digo hace poco, hace una o dos semanas, algo así. Tu hijo está, para que me ratifique, confirme eso, ¿está en la 17 de Milestone o está en la sub-15? Él está en la 17. Él fue al mundial. Fue al mundial. Él fue a la topo del mundo, claro. Claro. Que estuvieron ahí. Esa vivencia, ahora tú como padre, ahora viendo a tu hijo pisando fuerte, siendo o consiguiendo parte de tu camino, elaborando su propio camino, es hermoso, ¿no? Debe ser hermoso y, bueno, apoyarlo en todo lo que se pueda, porque hoy día ya está en una selección nacional. Y es porque simplemente ese ADN que trae de esa sangre de días, bueno, parece que la va a cascar. Porque yo lo veía de pequeño cuando llegaba con tu equipo a esas categorías menores de esa formación. Pero hoy día ya está en una sub-17. Ya es mundialista. Entonces, eso para un padre, para ti en este caso, debe ser muy importante y aconsejarlo para que el camino sea el más correcto por ahí. Sí, sí. Ahora yo soy fanático. Aquí tengo hasta la camiseta de él. Sí. Ya no uso ni las mías. Yo pensé que te las habías mandado a hacer. No, no. La camiseta de mi hijo. Eran otras marcas. Sí, sí. Y entonces, ya yo no uso las mías. Ahora soy fanático, con mucho orgullo. Lo importante es que te cae el fin. Ya se la puede quitar cualquier cosa. Erick es un buen muchacho. Creo que va a dar mucho. Lo importante es lo que uno le enseña, de que siempre con humildad, siempre con un buen pie, siempre aprendiendo. Y yo creo que les va a ir bien. Hay mucho futuro para las selecciones de Panamá, ¿no? Esa sub-17 que clasificó al Mundial. Yo creo que tenemos selección como para unos cuantos años, ¿no, Don Estalí? Tenemos, tenemos bastante material, bastante material. Por eso te digo que Panamá ya se ve de otra forma. Incluso los scouts antes no se fijaban, pero ahora ya hay personas de clubes importantes que se quedan viendo a los chicos. Lo ven con un buen pie para posiblemente irse a Europa. Es que ahí está la clave. Él acaba de decir algo. Mira, mientras México, por ejemplo, para darte el ejemplo de México, está haciendo partidos en Estados Unidos, pase plata, porque a ellos les fascina la plata. Sí, sí. No vamos a hablar de ese tema, porque al momento tengo un problema, pero es la verdad. Les gusta la plata, el hurto, esa cosa. Panamá tiene dos selecciones. Una jugando acá, la otra jugando acá. Tiene los pelados ganando el Maurice Reveló. Tu hijo jugando un Mundial. Ya no se está viendo la selección como la mayor. Tú vas a ver, antes de Gary no había inferiores. O tú decías, bueno, sí, está aquí, está por allá, pero ahora la seriedad. Y hay que entender también que sin estos señores no hay lo que hay hoy. Sin él no hay un Coco Carraquilla. Sin él no hay un Fajardo. Yo no lo digo porque tengo hijos aquí. Ellos pavimentaron un camino para que lo caminaran los jóvenes de hoy y deben ser agradecidos. Y nosotros los que estamos en cualquier lugar, no aquí en la televisión, en la calle, saberlo, porque hay que ser agradecidos con quienes construyeron el futuro que hoy tu hijo puede estar en la selección. Pero para mí, lo que Panamá tiene distinto ahora es que se está comportando como equipo europeo. Tienen un flow de Alemania. Eso de tener una selección B jugando, que no es B, simplemente tienes dos selecciones andando. Eso es como una inversión, como que tú tienes tu plata aquí, tu plata acá, hasta tres. Eso, mientras México está haciendo plata, Estados Unidos está pensando en vender hamburguesas y ve cuántas copas hacen con Messi. Panamá está pensando en crecer. El Mauricio reveló, o sea, ganando finales, jugando finales contra México. ¿Cuánto genera México como país fútbol versus Panamá? Canadá, Estados Unidos, Costa Rica, Salvador, Honduras, Nicaragua. Panamá está de último. En liga, en todo, infraestructura. Y están ahí peleando. Y tienen otra selección. Y estamos jugando mundiales. Tengo que hacer la pausa porque ya sabes que... Tengo que hacer la pausa porque ya sabes que... Tengo que hacer la pausa porque ya sabes que... Tengo que hacer la pausa porque ya sabes que... Tengo que hacer la pausa porque ya sabes que...